¡Adiós! 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 ¡Gol! ¡Gol! Saludos, mundos, gastadores, ¿quiénes somos? Ciencia, arte, libertad y virtud, por ello Santa Lucía, de honor, activo en Chevala. Saludos, ganas, atención, frente, marcando el parque, por ello Santa Lucía, haciéndose presente un año más en esta celebración de independencia patriótica. A 194 años de independencia de la ciudad de México. Saludos, ganas, atención, frente, marcando el parque, en la ciudad de México, en la ciudad de México. Patos, patos están huyendo. 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 ¿Quiénes somos? ¡Ciencia, arte, lealtad, virtud, colecto, santa, vencida, el mundo, antiguo, atemada! ¡Saludo, dos, atención, media vuelta! ¡Ya! ¡Saludo, uno! ¡Gastadores, ¿Quiénes somos? ¡Ciencia, arte, lealtad, virtud, colecto, santa, vencida, el mundo, antiguo, atemada! ¡Saludo!